Todo fue el almuerzo, su vecino fue en la lección de amor, ella no escribió su historia. Diego no se trató, Romeo y Julieta ya tenían. Aquel amor, un poco de estupidez, no lo dejó vivir. Y feliz de ser tu reloj, que son un reproceso. ¿Por qué no escribí de nuevo lo suceso? Nos dicen que hay que seguir con sus ejos. A veces hay que ser un poco travieso. Todo fue un mal sentido, todo fue un piscinito, todo fue un piscinito, no es justo. Pero si el equipo se paga, no hace mucho, no va a cambiar. Cada vez que cierras ganas de pensarte, no te quedas, sos chiquito, sos gigante. No te quedes en el mundo, no te calles. Eso no lo quieren, que todo siga igual. Y no está bien, y si no está bien, tenés que hacerlo bien. Crema para decolorar el pelo. Rubio, platinado, extra fuerte. Mantener al lado de los niños. Oro y oro y violeta, no es coca de cabellos, solo para hombres. Sí. En las nubes hay algo de electricidad, mueve de alza, comienza una guerra. Un ave voló, el lobo de los hijos, y un araño, el lobo de los hijos, sale el sol. Y el día se vuelve a pescar, si quieres, puedes ser otra final. Si estás atrapado y quieres grabar, que empiece la acción, no hay que llorar. Cuando se hagan las ganas de pensarte, no te quedas, sos chiquito, sos gigante. No te quedes en el mundo, no te calles, no va a cambiar. No te quedas, no te quedas, no te quedas, sos gigante. Estás atrapado y quieres grabar, que empiece la acción, no te quedas, sos gigante. Hijo, para un verdadero hombre negocio es el pelo muy importante. Un gran pelo es igual a un gran serio.